Hace tres temporadas que Álvaro Driozola dejó de ser jugador de la Real, pero incluso ahora sigue dejando dinero en las arcas de Anoeta. Vamos a intentar explicaros cómo es el contrato de Álvaro Driozola y cuánto dinero podría caer todavía en las oficinas de Anoeta según el rendimiento, los partidos que juegue el lateral Donostierra en el Real Madrid. Esto es 1909, la sección de la Real. Dentro de 90 Fútbol Club, empezamos. Seguro que recordáis el verano de 2018 cuando un mundialista Álvaro Driozola se fue de la Real al Real Madrid por un importe inferior a la cláusula. ¿Por qué? La Real tenía una cláusula de 40 millones de euros por Álvaro Driozola y se marchó al Real Madrid por 30. Evidentemente eran 30 más una serie de pluses que vamos a proceder ahora a explicaros para que sepáis por qué Álvaro Driozola es a día de hoy uno de los fichajes más caros de la historia de la Real Sociedad, porque ya ha dejado 32 millones de euros. Así que para los más haters, y aquí está el representante sindical de ellos, ¿por qué nos interesa que Álvaro Driozola siga jugando en el Real Madrid? Bueno, nos tiene que dar muchos millones. Nos tiene que dar, le quedan un par de minutitos todavía, eh. No, no, y que cuantos más dé mejor. Efectivamente, ha igualado a Íñigo Martínez, como creo que es la segunda venta más cara de la historia de la Real detrás de Antoine Griezmann y los 54 millones, ha superado a Iyarra y está ahí, está en el top 2, top 3, pero puede ser top 2 destacado. No, una ganga, hicimos un negocio bastante bueno. Ahora está muy bien esto de que a Perri negocian las cláusulas, sobre todo cuando ponen los incentivos, porque se están cumpliendo casi todos. Y en un año de pandemia, bueno, pues haber recibido a mediados de abril un milloncito de euros así por un partido en el que no te va nada, porque era un Real Madrid contra no me acuerdo quién. Bueno, no te va nada. Un milloncito para un año de pandemia, ¿no? Ni tan mal. Muy bien, para pagar algún sueldo por ahí o algún sobrecoste o de las obras de noventa o cualquier cosa de esas, viene siempre. Ponía uno en Twitter de eso. Viene siempre bien. Ese millón, por favor, que lo pongan para los aledaños de noventa, a ver si los van arreglando. Eso sí, sí. Pero eso supongo es el ayuntamiento, ¿no? No, no, el tema es que las obras están paradas porque, bueno, evidentemente la situación económica de la Real es la que es con la pandemia. Y han tenido que cortar el grifo lo más, a lo menos importante, ¿no? Que es apañar por ahora un poquito a noventa y empezaremos. Cuando todo empiece mejor, volveremos a vivir esas obras. ¿Ese millón que lo utilicen para eso? Pues sí, estaría bastante bien. O para el gusto de Loren. O sea, de Loren, de Olave, ¿verdad? De Roberto Olave ahí, ¿no? Sí, para el gusto. De Loren igual no... No, no, no. A ese le puedo dar otra cosa, pero a gusto. De Roberto Olave, sí, estaría bien ahí. Para recuperar el de Aitor Zabaleta o el de Orma Eche, que creo que no están puestos, también estaría bastante bien. Lo importante, los números de Álvaro Odriozola, que es este de la foto, por si no os acordáis de él, que nació en Donosti en el 95, que es de la generación de la Youth League, que jugó el torneo brunete con la Real y se perdió la final porque se cayó de la cama y se torció el tobillo, que debutó con la Real en Málaga y que con el Real Madrid en la 2018-2019 jugó 14 partidos en Liga y 5 en Copa. Y la verdad es que los datos de Transfer Market son muy buenos porque en 14 partidos de Liga le dan 4 asistencias. Ya sabemos que Odriozola es muy de llegar a la línea de fondo y que centra muy en el balón y en Copa en 5 partidos le dan 5 asistencias. La verdad que es un dato bastante significativo. Cayó totalmente en Barrena el año pasado. Es verdad que ganó la Champions con el Bayern de Múnich en la que prácticamente no jugó nada. Creo que en la Champions no jugaba con el Bayern. Y en Liga jugó muy poquito, pero es que en el Madrid jugó 4 partidos, 344 minutos y en Champions también con el Real Madrid 109 minutos. Ya sabemos que a Madrid le llevó Julen Lopetegui, que era su gran valedor y una vez marchado, despedido el entrenador hoy del Sevilla, pues los minutos de Álvaro Odriozola cayeron en picado con Zidane. Este año 10 partidos en Liga, 2 en Champions, 1 en Copa, 756 minutos con el Real Madrid. Pero lo más importante, ha jugado en total 40 partidos. Y eso significa que son 2 millones de euros. La pasión es sencilla, ¿no? Los números, la verdad, que en cuanto a millones a nosotros nos vienen bien. Ya todos los demás estadísticas de Odriozola van en el Madrid, la verdad, que me sorprenden todas porque no les he recuerdo aportar gran cosa en el club blanco. Mejor para los que no queremos que aporten nadie nada allí. Pero la verdad que a mí me sorprende que eso de tener 5 asistencias tanto en Copa como en Liga. Qué mejor toque tiene. Sí, a ver, ya vimos, además lo puse yo en Twitter, que el centro malo no pone ninguno. Es raro verle poner un centro malo. Le pega además de una manera muy especial, como está como tirándose hacia... Sí, bueno, le metes a Rosquita para que coja efecto el balón y que el remate de cabeza al final siempre tenga un poquito más de potencia el del compañero. Pero sí que es cierto que al final ha sido un paso de Odriozola por el Madrid que entre que ha estado lesionado. No ha contado lo de Lopetegui que fue sumado a su valedor y tal. No tuvo muy buena experiencia por Madrid y que después llega Zidane y que Zidane con él, no sé si entre una cosa y otra, pues... Pues ha puesto a Lucas Vázquez de lateral, ha puesto al pajarito Valverde de lateral. Espera que Odriozola es un lateral inminentemente ofensivo. Me acuerdo de su primera jugada en Anfield con el Madrid defendiendo como podía el 3-1 de la ida fue irse para adelante. Estaba al lado de Benzema y me imagino que a Zidane se lo llevarían los demonios, porque es un lateral inminentemente ofensivo. Sí que es cierto, yo personalmente también hay que poner un debe en el lado de Zidane. Que chico, tienes un jugador con mucho potencial ahí y no sacar lo mejor de un jugador, pues oye, es tu deber como entrenador es también enseñarle a defender, darle matices tácticos. Personalmente ya sabéis que yo en cuanto a Zidane, tácticamente, sin más, quiero decir, no es... Prepara muy bien los partidos en casa, durante los partidos no creo que sea el que mejor lee los partidos y tácticamente no es el más rico. Sí que es cierto que es un gestor de grupo impresionante que la lleva a tener unas champions increíbles, pero claro, ponme a lo que pongo un símil parecido que igual mucha gente... No, vas a hablar de Pepe. No, 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 no voy a hablar de Pepe, lo voy a hablar en fútbol amateur. Quiero decir, en lo más cercano que es Donosti y seguramente habrá gente que nos vea que será de ese club y pondré a comentarios miles los que queráis, pero no es lo mismo que entrenar en el Antiguoco que entrenar en el Rotetabeco, ¿sabes? O sea, no es lo mismo tener a 11 jugadores que son unos cradas que tienes que saber llevarlos, que sí, que luego tienes que colocarlos en el campo y saber darles ciertos matices, a tener, pues eso, no es lo mismo que poner a Zidane en el Elche, ya quisiera haberle ido a Zidane en el Elche. Bueno, sería interesante, la verdad. No le vería yo capaz de darle esos matices tácticos. Podría llevar muy bien la gestión del grupo, ya, pero es que en el Elche con eso no te vale. Bueno, Andréa Cirlos es una estrella y se la está pegando bien pegada en la lluvia. Pues lo mismo, pues es que tampoco le veo igual con esos matices tácticos. Claro, es que para ser entrenador de primera de élite hay que tener ciertas cosas. Hay que tener la flor, también, porque la flor la tienes. Algún mérito tiene Sisu que la riega la bastante. Pero bueno, es verdad que lo de Odriozola yo no entiendo que... Es uno de los jugadores, que hay muchos otros a los que yo creo que nos podría haber recuperado. Que es un megacrach. Hay dos jugadores, uno es Álvaro Odriozola, que es el centrador, y el otro es Mariano, que es un rematador impresionante. Yo sigo pensando que es un delantero muy útil para el Real Madrid. Evidentemente para ser suplente, también Luka Jovic, mismo perfil, para ser suplente de Benzema. Pero los dos jugadores que me vienen a la cabeza cuando pienso, joder, Odriozola llegando a línea de fondo y centrando. Ya, pues si que entren estos dos a rematar, que ahora resulta que Benzema mete goles de cabeza. Pero Jovic y Mariano le van a ganar de esto. Ha pasado igual de gato a perro, tío. Efectivamente, pero recientemente vimos justo el centro de Odriozola, que no lo van por fuera de juego. El centro que le pone a Benzema es que es un caramelito. El desmarque también de Benzema es muy bueno al segundo palo. Efectivamente, y el desmarque de Odriozola era muy bueno. No sé quién le da el balón tarde, mala suerte, se le meten fuera de juego. O fuera de juego súper de esos influyentes. Sí, bueno, la bota entera. La bota entera, bueno, está reculando, de hecho. Pero bueno, eso es otro tema. Total, Alvaro Odriozola se fue por 30 millones de euros. Bueno, 30 millones de euros, sí, 30 millones de euros, sí. Sí, cada 20 partidos que juega con el Real Madrid nos da un millón de euros. Con lo cual, la primera temporada nos dio un millón de euros. Y esta tercera, porque ya lleva tres en el Real Madrid, nos ha dado otro millón de euros. Entonces, en total, montante son 32 hasta un máximo de 35. Quiero decir, si Odriozola llegara a jugar 100 partidos en el Real Madrid, cosa que veo arto improbable, la verdad. Porque no le defiende nadie. Cada vez que hay un gol por su zona es culpa de Odriozola, ya sea de prensa, de compañeros. Hemos visto incluso a Marco Asensio leyéndole la cartilla en un partido, en un gol, que es culpa de Marco Asensio, por cierto. Pero ese es otro tema. Entonces, como no creo que Odriozola llegue a 100 partidos, pero bueno, a los 20, un millón. A los 40, 2 millones. A los 60, 3 millones. A los 80, 4 millones. Y a los 100 partidos, si ganas una leyenda, y digo lo de la leyenda con Sorna, porque en Atlético de Madrid jugar 100 partidos es una plaquita en el resto de la leyenda. El último en llegar fue Vítolo. Pues si Odriozola jugaba una leyenda al Madrid, 35 millones. Segunda venta más cara de la historia de la Real. Por un jugador que, recordemos, y esto se lo dije yo a mi amigo Nacho, madridista confeso, cuando vi el último partido de Odriozola con la Real, le dije, te estás llevando al lateral derecho suplente de la Real de Imanol. Sí, es que es un jugador, pues lo hemos comentado antes de grabar, que 30 millones teniendo a Graf en tu plantilla, teniendo a Carvajal, que sí, ya sabemos que el historial de lesiones es el que es, pero bueno, lo comentamos con el tema de la Superliga y lo vuelvo a comentar ahora. Que Madrid podría ser una de las canteras más potentes del mundo, sin problema. Ficha, creo que muchas veces, acertadamente, pero creo que otras muchas veces, ficha jugadores que realmente no necesitan porque tienen jugadores en una cantera, pero igual, pues por ahí cedidos o lo que fuera, que pueden dar ese rendimiento para ser suplente, lo que dices tú. Que al final, que no vas a fichar al lateral titular, que supuestamente es Carvajal, vas a fichar al lateral suplente. Al complemento, quiero decir, con lo cual, luego tienes a jugadores como Nacho, que también son polivalentes, incluso Ramos en su día jugaba de lateral. Pues bueno, son posiciones que puedes cubrir en la plantilla. Que sí, que el Madrid tenía que fichar a Bezola porque venía despuntando. Sigo pensando que es de esos jugadores que la caga fichando por el Madrid, porque son jugadores que vienen en proyección y que no te tienes que ir a un club en el que apuestan por cracks más que por jugadores en proyección. Véase Iscos, véase otros 50.000 casos que se están viendo que no. Y Arramendi en su día también cuando fue. Pues bueno, son jugadores en progresión que te tienes que ir a clubes en los que necesitas cumplir con minutos, pero minutos de calidad, bueno, de titularidades, y no de ser muy Arramendi, por muy Disney que sea. Bueno, él es muy madridista. Igual está cumpliendo un sueño, también influye. Bueno, pero sí, yo lo he dicho muchas veces, tiene que pasarte la desgracia de que te rompes el cruzado o lo que sea, pero si es con esa progresión, malo es malo que dos años después no vaya a Madrid. Bueno, pero es que igual dos años después, el que vuelves a Raf Hakimi, porque lo ha hecho muy bien, el Brusado Armón, y ese tren pasa una vez. Quiero decir, hay dos ventas que ha hecho la Real al Madrid en los últimos 10 años. A Siria Arramendi, dolorosísima, muy dura. A Siria Arramendi se le cantó de todo en su vuelta noita y la gente no le quería lo más mínimo. Y a Álvaro Dorezola, que hay mucha gente que no le perdona, que es al Madrid, pero hay otros que tampoco le deseamos mal, porque la Real necesitaba los 30 millones, como el comer. Volvía a Joseba Zaldúa, que era un buen lateral de primera división. Ya decimos que Álvaro Dorezola, el primer día con Imanuele Alguacil, y por cierto, tenemos un vídeo pendiente de dónde están los 11 titulares de Imanuele del primer día, porque ha cambiado mucho la Real, jugó de extremo, que me acuerdo estar en Eiva, recibir el 11, estar con Leire y decirme, uff, 5 defensas. Y yo, hostia, pues esto es un poco raro, ¿eh? Pues no, salió de extremo Álvaro Dorezola. Entonces, la Real, por un jugador que era muy bueno, pero prescindible, porque estaba el puesto bien cubierto, recibes 30 millones, con la obra del campo por hacer, con lo cual, yo, Álvaro Dorezola, se fue, encantado por los servicios, fue un gusto verle en la Real. Que tampoco era un jugador jatorra, quiero decir, de estos que la prensa no hostiarra... Bueno, perdón, hoy falta Sanse aquí, pero Sanse ha estado un sábado por la noche dándole la mano a Álvaro Dorezola, en plan, que tío más majo, ¿eh? Sí, claro, que no es como Yarramendi, pues que se le tenían en estima, que era realista, que a Álvaro Dorezola se le veía que, bueno, pues, podía tener otras metas, otras cotas. O sea, quiero decir, no es un jugador que te sorprenda que sea el Madrid, siendo el Gnostic, no, porque, bueno, pues tiene... Yarrasí. Yarrasí, Yarrasí, Yarrasí te pega que siendo de Mutricu de toda la vida, jugando en la Real de Zubieta, digas, joder, este es del Madrid, fijo, o del Barça, o del Atlético de Madrid, no. En 2013, cuando yo estaba en Madrid, mis amigos me decían, ¡ay, la Real, qué guay, tal, no sé qué, en plan, se va a ir Vela, se va a ir Griezmann, y les decía a mí, a mí, mientras me dijiste a Yarrasí, que todos pensábamos que iba a ser como Aramburu toda la vida en la Real, que yo iba a estar muy tranquilo, porque el que genera fútbol es este tío. Luego tuvo la feliz idea de salirse en un europeo, y se fue a Madrid, pues mala suerte, pero bueno. La salida de Yarrasí fue dolorosísima, la de, para mí, la de Dorezola, bueno, es una salida que, evidentemente, mejor en la Real, pero es una venta de la Real, no olvidemos que no es un cláusulazo, es una venta de la Real, por menos de la cláusula, porque la Real acepta que puede sacar dinero ahí sin ser un puesto que duela muchísimo. Y tenías a Gorosabel también por detrás viniendo. Tenías a Gorosabel, tenías a Lexola, tenías a Zaldúa ya, que había jugado 30 partidos en el Leganes en primera edición. Con lo cual, bueno, es una salida beneficiosa para todos. Yo sí que creo que Álvaro Dorezola tenía que ir a otro lado, porque tenía un margen de progresión impresionante, y creo que se ha frenado. Así que entiendo que al final vas con Lopetegui, que supuestamente es tu gran valedor y que te va a dar minutos. Pero bueno, es que sabes precisamente que Lopetegui en un Madrid te puede durar tres años o te puede durar tres meses. Es un Madrid post cristiano y post cristiano. Entonces, apostarlo todo a un entrenador más que a tu carrera profesional, yo creo que hubiese dado un pasito intermedio. A tu gran valedor. Yo hubiese dado un pasito intermedio. Yo me hubiera intentado quedar en la Real. Sí, bueno, pero si quieres buscar otras cotas, pues hubiese buscado otro equipo más intermedio. En esa época, desgraciadamente, no estaba luchando por Europa. Pero el año de la Europa League parecía un fin de ciclo. Entonces, al final entiendes que un Sevilla, un Valencia, Villarreal, que son equipos que asiduamente van a estar luchando por Europa, como está haciendo ahora la Real, pues bueno, vas a tener minutos, vas a tener tal... Sí, pero me molestaría más que un jugador de la Real se fuera al Valencia, aunque fuera cuarto, que irte a Madrid y dices... Pero bueno, quiero decir que si quieres esa progresión, lo lógico es que te quieres en la Real, porque al final es el club de tu vida, no. Sí, de tu vida. De tu vida deportiva, en este caso, sí. Porque de tu vida amorosa, no. Bueno, y entiendo que te quedes en la Real... Puedes enamorar de dos clubes a la Real. Sí, por supuesto que te puedes. Yo no tengo segundo equipo y me voy a la Atleti. El poliamor existe, ¿eh? Sí. Se nos está yendo el tema ya completamente. Estamos hablando de Álvaro de Zola, que por cierto, algún día volverá a la Real, por cierto. ¿Esto qué ha dicho? Yo creo que todavía le quedan unos años fuera de la Real. Yo, con que no se vaya a la Atleti, me quedo bastante. No creo, porque yo creo... Es más, hablando de Lopetegui, Jesús Navas tiene una edad. Treinta y... Treinta y... Sí, y está Lopetegui. Pues ojalá. Y no te... Porque si no, la alternativa es en la Atleti, que no quiero que te vaya a la Atleti. Y no te diría yo. Y vamos, eso también te digo. Si después del Madrid... No es un caso Yuri, porque no entiendo que Yuri es otro caso, pero si después del Madrid, habiendo hecho lo que hiciste con la Real, te vas a la Atleti, es que te pongo una cruz en Aldapeta, en Jesuitas y a donde sea. Yuri intentó venir a la Real, pero la Atleti pagaba más. Al PSG, no a la Real. Y que aparte que ya también comentó Yuri, que tenía ya dada la palabra al Atleti, con lo cual, él fiel a su palabra, pues, acepta. Pues esto, queríamos hablar... No, no, oye, que juegue 87 partidos más en el Madrid, que sea leyenda, pero por encima de Di Stéfano. Que llegue a 100 partidos. Pero vamos, o sea... Vamos, que llegue a 100 partidos, le dejaría con 35 millones, como la segunda venta más cara de la historia de la Real. Y este es un vídeo que nos habíais pedido, hemos acabado hablando del Poliamor, de Yo no tengo segundo equipo, y de Disneyland París también. Y esto es lo que queríamos explicaros de Álvaro Drezola. La ecuación es sencilla, y podríamos haberlo hecho en 10 segundos, ¿eh? Cada 20 partidos que juega con el Madrid, la Real gana un millón de euros, hasta un máximo de 5 millones por 100 partidos jugados. Esto ha sido todo. Seguid a 90fc barra baja en redes, darle like, suscribíos, darle a la campanita y avisadnos si os da algún tipo de error, porque por redes alguien nos ha escrito que da un tipo de error. Yo me suscribí desde mi perfil personal. No me extrañaría nada. Y me sale la alarma perfectamente. Con lo cual, bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Agur. Agur.